Con la participación de varias instituciones del Estado, este día se socializó el Programa de Desarrollo Agrícola, donde nuevamente se recalcó que las Fuerzas Armadas no recibirán ningún recurso asignado a este programa. Quiero aclarar muy enfáticamente, ningún cinco de estos es para Fuerzas Armadas o para los soldados de Fuerzas Armadas. Todo el dinero que sea erogado de acuerdo a ese plan va a ser asignado a los campesinos. El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, se refirió a que los fondos se van a ir generando a través de finanzas conforme se desarrolle el programa. Por ejemplo, inicialmente estaban 66 millones para ejecutar ahorita a final de año, pero en forma responsable el programa hizo un reajuste y por lo que pudimos ver adentro, solo la ejecución va a ser aproximadamente de 12 o 13 millones de lempiras. Por su parte, el director del Instituto Nacional Agrícola, Ramón Lara, dio a conocer que ya se tienen identificados a los primeros productores con los cuales se van a trabajar, de los 60 mil a quienes va dirigido el programa. Lo que se hizo en este momento es, o se decidió, mejor dicho, trabajar con los de Francisco Morazán por la premura del tiempo. Solo teníamos noviembre y diciembre para este, por eso que lo hicimos de esta forma. Con este programa se pretende generar una actitud de cambio y de emprendedurismo en las organizaciones agrícolas, según lo indicaron los expertos. Desde Suyapa Medios y Notifide, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Lilian Flores.